10 señales de que estás viviendo por debajo de tus habilidades 1. Sentimiento de insatisfacción Si a menudo cuestionas el propósito y el significado de tus actividades diarias, puede ser una señal de que no estás aprovechando todo tu potencial 2. Falta de crecimiento y aprendizaje La estancación en el desarrollo personal o profesional sugiere que no te estás desafiando lo suficiente Busca oportunidades que fomenten el crecimiento y te ayuden a adquirir nuevas habilidades y conocimientos 3. Habilidades subutilizadas Posees talentos y habilidades únicas que no estás aprovechando al máximo Es una clara indicación de que estás viviendo por debajo de tus habilidades Encuentra formas de aplicar tus fortalezas 4. Frustración por la mediocridad Sentir descontento con resultados promedio o mediocres, a pesar de saber que puedes lograr más, es una señal Busca la excelencia en áreas que realmente te importan 5. Aburrimiento y rutina Las rutinas monótonas y carentes de desafío y emoción pueden ser indicadores de que estás viviendo por debajo de tus habilidades Rompe tu zona de confort y busca experiencias nuevas que estimulen tu mente y enciendan tu pasión 6. Desconexión y procrastinación Tener dificultad para mantener la concentración, la motivación o el interés en las tareas puede sugerir que no estás siendo desafiado adecuadamente Explora actividades que estén alineadas con tu verdadero potencial y te inspiren entusiasmo 7. Reconocimiento de tus habilidades por parte de otros Cuando quienes te rodean reconocen constantemente tus talentos, habilidades o potencial más allá de lo que actualmente demuestras, es una clara señal de que no estás aprovechando al máximo tus capacidades Utiliza este reconocimiento como motivación para alcanzar tu grandeza 8. Malestar interno e inquietud Sentir una inquietud interna o un anhelo persistente de más pueden ser indicaciones de que estás viviendo por debajo de tus habilidades Acepta la incomodidad y permítelo impulsarte hacia el crecimiento personal y el cambio 9. Compararte con otros Compararte frecuentemente con personas que destacan en áreas donde tienes habilidades similares o mayores puede ser una señal de que no estás maximizando tu potencial Utiliza estas comparaciones como motivación para esforzarte más y explorar nuevas posibilidades 10. Anhelo de un desafío Si sientes un anhelo por oportunidades que te brinden desafíos intelectuales, creativos o personales, es una fuerte indicación de que estás viviendo por debajo de tus habilidades Acepta estos desafíos como puertas hacia el crecimiento y busca proyectos que te saquen de tu zona de confort Reconocer estas señales es el primer paso para desatar tu máximo potencial Acepta el viaje de autodescubrimiento y crecimiento y vive una vida donde tus habilidades brillen con intensidad Música Música Música